dale likes a mi vídeo suscribirte a mi canal así otras personas pueden tener acceso a este conocimiento la humillación esa humillación que hemos recibido en la infancia y que hoy nos afecta en la vida adulta esa humillación que hemos recibido de parte de una persona que hemos amado profundamente y a partir de todo ese en toda esa herida de todo ese desprecio de toda esa desvalorización hemos quedado afectados o afectadas el resto de nuestra vida por lo menos hasta el día de hoy qué significa la humillación significa quitarle el valor a la persona hacerte sentir que tú no existes no vales nada o vales muy poco y además que el valor te lo da esa persona si esa persona dice que tú vales casi nada tú te sientes que vales casi nada entonces la humillación ahí se ha instalado en uno uno siente en algún momento lo empieza a sentir que esa persona que que te dice y hace cosas de para para que tú te empieces a creer que no vales en algún momento tú te lo empiezas a a creer tú lo empiezas a aceptar tú te empiezas a programar cuando uno es un niño casi no hay defensas contra eso no simplemente uno lo asimila y empieza a desarrollarse y a crecer con problemas de autoestima con problemas de valoración personal entonces como uno no se ama y uno siente que vino así al mundo no entiende que la humillación quizá de los padres de la madre del padre de la familia o del entorno no ha provocado esa esa falta de apreciación hacia uno mismo o sea uno no se puede apreciar como bello maravilloso espiritual divino único y repetible como como lo es en todo ser humano uno no lo puede percibir se ha instalado esa programación en la mente cuántas personas yo he atendido en los 25 años que hago este trabajo que en su vida de adultos no se aman se rechazan no se aceptan y me dice el rodrigo mire yo no sé por qué me pasa esto siempre fue así entonces cuando la persona vuelve con la mente hacia atrás supongamos a través de una hipnosis a través de una regresión a través de una visualización vuelve al pasado vuelve a ser un niño o una niña a ir la persona empieza a tener conciencia que ha recibido tan pero tan malos tratos malos tratos humillantes rechazo desamor y que eso se ha metido en lo profundo de la persona a partir de esta infancia de esa niñez entonces la vida de adultos estas personas él se la pasan buscando el amor en otras personas porque no pueden encontrar el amor dentro de ellos mismos y estas son cosas lo digo para que quede claro que le pueden pasar a cualquiera si a ti te ha pasado algo de esto no eres culpable de nada a veces la gente dice me hubiera gustado hacer algo un poquito mejor con toda la humillación que ha recibido lo digo pero no he podido entonces me siento culpable no hay culpa uno con el dolor hace lo que puede y a veces provoca mucho mucho sufrimiento uno mismo desde la mente de uno entonces tú te la pasa por la vida de adulto mendigando el amor agarrando el pan comiendo del pan que cae de la mesa comiendo las migajas y que caen de la mesa de otras personas como los perritos porque estás mendigando el amor porque no puedes conectar con el amor interno tú conecta con el amor interno y dejas de buscarlo en los demás o sea lo vas a buscar en otra persona en otra persona pero tú ya no vas a mendigar ya tu autoestima o la valoración de ti mismo no depende de la opinión de los otros entonces te has empezado a desprogramar cuando hay una ruptura de pareja esa persona que te abandona te puede humillar muchísimo no sólo hay rechazo sino desamor y desilusión sino que también la persona te denigra te humilla te hace sentir que tú eres lo peor lo peor de lo peor que tú eres una persona oscura que tú no tienes ninguna luz que nadie te va a querer que nadie te va a amar y yo les aseguro que yo he atendido miles de personas afectadas por las humillaciones de las ex parejas miles y miles de personas y porque algo que diría alguien te afecta tanto porque justamente esta persona ha sido y quizá es hoy una persona significativa en tu vida es es tu gran amor o fue tu gran amor entonces hay un puente energético hay una conexión si tú amas profundamente a alguien lo que te dice esa persona es muy poderoso para ti eso puede ser una medicina si la persona que tú amas te dice algo amoroso o puede ser un veneno si esa persona te humilla un veneno que se instala dentro de uno y va a afectar no sólo tu mente tu autoestima sino que va a generar un cúmulo de emociones negativas con las que tú vas a tener que lidiar todos los días y del pensamiento oscuro todos los días y por supuesto que esto va a afectar a tu energía claro cuando las personas a estas cosas no le prestan tanto atención dicen fui a una persona para que me lea la energía rodrigo y la energía está desbalanceada los chacras están bloqueados los canales energéticos están bloqueados y me dijeron que tengo una entidad pegada me dijeron que tengo larvas energéticas y yo te digo que el problema no está ahí en general en general no digo que no pueda haber de eso el problema está donde estoy explicando hay una programación interna hay cosas que te han dicho que tú las has aceptado en algún momento se han instalado dentro de ti se han activado y eso está afectando tu mente tus emociones tu energía sexual tu energía tus chacras que son centros energéticos y como perdonar tanta humillación porque dentro de un proceso para sanar esto no porque muchas veces las personas muchas veces no en realidad son pocas veces las personas que por lo menos en el último tiempo me han preguntado sobre esto pero a lo largo de los 25 años y son muchas personas cómo hago para sanar esto y yo diría que hay dos claves primero el perdón el perdón es un manto de amor que tú echas sobre tu historia de vida para dejar ir a la a la persona o a las personas que te han provocado tanto sufrimiento semejante herida emocional y el perdón a veces muy difícil porque cuando escucha uno los relatos dice mi rodrigo mi papá era alcohólico y me pegaba todos los días le pegaba mi mamá o hace un tiempo una persona me dijo rodrigo mi mamá era prostituta nunca nos atendía a mí a los hermanos a mí a mis hermanos se iba y desaparecía por tres días no teníamos que comer cuando venía nos pegaba nos humillaba nos decía cosas espantosas nos culpaba entonces el perdón el liberador liberamos a la otra persona y nos liberamos nosotros mismos de estar culpando nos si emprendemos el camino del perdón nos va a costar porque imaginen yo no he vivido eso no pero imaginen lo que puede ser perdonar a una persona que es la más importante no en la vida de un niño el padre o la madre que te ha sometido a semejante violencia semejantes humillaciones diciéndote que tú no vales que tú no sirves que tú eres el culpable de todo entonces es un proceso que va a ser difícil pero es necesario hacerlo muchas personas que han sido humilladas tienen la tendencia a humillar tienen la tendencia a desvalorizar tienen la tendencia a manipular emocionalmente a las parejas ahora hoy a las parejas se vuelven depredadores emocionales que buscan castigar así como han sido castigados entonces tú podrías decir rodrigo yo me identifico con lo que dice usted porque a mí me pasa eso hoy no lo puedo evitar hago sentir culpable a mi pareja la manipulo tengo como un comportamiento que no es normal en ese sentido maltrato tengo deseos de castigo me enojo enseguida hago sentir a la persona mal llevo adelante relaciones tóxicas o me estoy convirtiendo en un narcisista o tengo una personalidad psicópata o soy una persona egocéntrica que no empatiza con los demás y los busco humillar los busco hacer sentir menos entonces si tú estás en esa instancia es tiempo si tú puedes de despertar y de abrir la mente a transformar tu vida entonces hay que intentar a través de ejercicios a través de un proceso diario durante meses perdonar perdonar no vas a perdonar en un día la segunda clave es trabajar la autoestima el amor hacia ti mismo descubrir que uno es amor quizá descubrir que uno es amor o una autoestima saludable o un amarse de una manera equilibrada hay personas que quizá lo han descubierto hace 20, 25 años o han sido así toda la vida pero hay otras personas que no lo han descubierto y tienen 25, 30 años pues cuando tú sometes a tanta humillación a alguien la persona siente que no vale está programada para pensar que no vale y de pronto empieza algún proceso de sanación, de liberación y empieza a descubrir que vale empieza a descubrir que es un ser de luz que es una persona que merece amor hay que trabajar mucho con la ley de atracción yo soy abundancia yo merezco con decretos, afirmaciones atraer la felicidad a mi vida pero tú tienes que encontrar primero que te amas para aplicar la ley de atracción que eres amor que te aceptas con virtudes y con defectos entonces es muy importante haciendo un resumen trabajar el perdón y trabajar el amor hacia uno mismo encontrar que uno es amor aplicar la ley de atracción entonces cuando uno descubre que es amor empieza todos los días a trabajar afirmaciones afirmaciones, decretos empieza a cambiar la visión de la vida donde uno antes vivía las relaciones de amor y todo tipo de relaciones desde el yo no me amo yo no valgo autoestima baja entonces estoy buscando que los demás me valoricen y hago cosas para que los demás me valoricen en cambio ahora tú vive la vida y experimenta cualquier tipo de relación con los demás desde el yo me amo, me respeto, me acepto merezco que me suceda lo mejor entonces yo no digo que todo esto que explico yo va a ocurrir de la noche a la mañana de hecho a mí me parece que es un proceso de meses y algunas personas tardan años porque no pueden conectar con el perdón les cuesta no pueden conectar con el amor hacia sí misma porque dicen Rodrigo ok, yo hago lo que me dice usted o sigo tal o cual persona no sé, coach de vida o algún maestro espiritual o alguna maestra de reiki lo que sea, ¿no? y sigo sus instrucciones pero ¿sabe lo que pasa? que cuando me empiezo a sentir bien en algún momento empiezo a pensar que no me amo otra vez y que no merezco que me vaya bien y tengo actitudes que tienen que ver con estar mendigando el amor y si tú has vivido toda la vida de esa manera desprogramarte no va a ser fácil entonces va a haber días donde vuelvas al pasado en tu manera de ser en tu manera de actuar de pensar porque ya todos esos mecanismos son inconscientes y están en ti y vas a ser fácilmente manipulable si tú tienes la autoestima muy baja en general y estás mendigando amor y no te amás y te sentís humillado y no has podido perdonar entonces muchas veces las personas o se vuelven personas muy vulnerables que las manipulan otros hombres otras mujeres o en algunos casos se vuelven depredadores emocionales se vuelven victimarios porque no pudieron sanar todo lo que les pasó entonces adoptaron el rol de victimario entonces van por la vida castigando y no entienden por qué van castigando y no son conscientes van actuando de esa forma porque todas estas programaciones que explico yo o estas maneras de ser o de experimentar la vida en general son inconscientes tú no te das cuenta de todo esto sino que actúas mendigando amor y no es que tú dices estoy actuando mendigando amor es automático todo esto va a afectar tu energía tu evolución el poder de tu magia por eso una persona que tenga todos estos problemas que son problemas muy humanos y le pueden ocurrir a cualquiera puede decir mire Rodrigo yo voy a hacer un ritual para abrir la puerta del amor pero resulta que todo esto te va a trabar el amor justamente o va a llegar un amor tóxico o vas a establecer relaciones de codependencia tóxicas enfermiza todo esto te va a bloquear la abundancia te va a generar problemas en la salud del cuerpo físico en la energía y vamos a perder tiempo si tú vas a otro tipo de brujo y te dice mire los problemas que tiene usted son porque tiene pegados dos muertos tres entidades o dos larvas astrales entonces que no digo que no pueda ser suponiendo que tú tengas eso se limpia todo eso pero queda todo este problema sin resolver sin sanar sin elevar entonces hay que entender dónde está el foco del problema todo esto que yo cuento si te pasó a ti eso puede atraer larvas entidades y energías oscuras claro que sí pero el problema no está en la larva o en la energía el problema está en todo lo que te ha pasado que no has podido sanarlo espero que sea de utilidad esto no está en la larva no está en la larva no está en la larva